Buena labor monticular de Eduardo Vera y un rally de 5 carreras en la cuarta entrada, los caballeros águilas de Mexicali emparejaron la serie al vencer a Jackie Obregón 8 carreras por 3 dentro de la actual campaña 2022-2023 presentada por Caliente.mx de la Liga Mexicana del Pacífico. Los emplumados dieron voz de ataque en el segundo episodio, el encendido Bernie Eras conectó extra base productor que invitó a Factor X, Jorge Carrillo, para que anotara la carrera de la Quimiela. El empate llegó para los honorenses en el mismo inning con Yadid Drake, anclado en la antesala Juan Carlos D'Ambo aprovechó para mandar a Drake al plato con un fly de sacrificio que trajo la paridad a una carrera por bando. Mexicali consiguió de nueva cuenta el despegue en la cuarta con rally de 5 anotaciones, el encendido Bernie Eras y el niño de Tecate Leo Eras produjeron por rodado dentro del cuadro. Coco Montes con imparable productor de una carrera para que el siguiente turno al colombiano Reynaldo Rodríguez rendiera la esférica a su segundo cuadrangular de la campaña por todo profundo del jardín derecho, con hombre a bordo para traer la cómoda ventaja de 6 carreras por una. La tribu portó distancia en el inning 4 con corredores en posición anotadora. Sebastián Valle pegó ligero rodado dentro del cuadro que se mantuvo en terreno de juego, por lo que Víctor Mendoza y Joshua Hernández aprovecharon pisar el pentágono y colocar el 6-3 en la pizarra. Durante el octavo rollo, la tropa de Gil Velasquez trajo una carrera más en los cartones. Luis Santos con batazo de Gil productor que permitió a Bernie Eras anotar y colocar el parcial de 7 carreras por 3. Ya en la novena entrada, los cachanillas hicieron daño al picheo de Yaquis. El jefe Anthony Jansanti conectó doblete productor en Callejón Izquierdo suficiente para enviar al home al colombiano Reinaldo Rodríguez, y con ello cerrar la contabilidad del encuentro con una pizarra final de 8 carreras por 3. El triunfo se lo acreditó el yucateco Eduardo Vera, 3 ganados, 1 perdido con salida de calidad de 6 episodios completos, donde permitió 4 hits, 3 carreras, 2 de ellas limpias, 1 base por bola y 5 ponches. Continuaron los relevistas Oscar Félix, Roque Gutiérrez, Mario Jiménez y Fernando Lozano. Por otra parte, el revés se lo adjudicó el abridor Luis Gámez. Un ganado, 3 perdidos, con trabajo de 3 entradas, 2 tercios, 7 hits, 6 carreras limpias, 3 pasaportes, 0 ponches, 1 cuadrangular. Siguieron en relevo Mitch Lidley, Alberto Leiva, Mario Mesa y Adrián González. Para el tercer encuentro de la serie por Águilas de Mexicali, saltará la loma de las responsabilidades Tomás Melgarejo, quien tiene 0 ganados, 2 perdidos, mientras que por yaqui de Ciudad Obregón subirá la loma de los disparos, Faustino Carrera, 2 ganados, 2 perdidos, en duelo programado a las 4.10 de la tarde, horario del Pacífico. Informa para Bildoso La TV, Juan Carlos Bildoso La Valdés. Informa para Bildoso La TV, Juan Carlos Babiloso La TV, Juan Carlos Babiloso La TV, Juan Carlos Babiloso La TV, Juan Carlos Babiloso,